Brennan Cruz Producciones Brennan Cruz Producciones El 2019 dice adiós Brennan Cruz Producciones El 2019 dice adiós Pero llegan 365 días más Para disfrutar, sentir, experimentar Lo que tú quieras Brennan Cruz Producciones 10 9 8 Brennan Cruz Producciones 7 6 5 5 4 Brennan Cruz Producciones 3 2 1 1 ¡Feliz año 2020! Brennan Cruz Producciones Gracias.